Todos los sentidos se me van Cuando tú me empiezas a tocar Baby, no puedo disimular Me incitas a pecar Y siento que se me van Se me van los sentidos Dame lo que pido Échate pa' acá Enamorido Sube el volumen La museta buena Que cuando me besas Todos los sentidos se me van Todos los sentidos se me van Todos los sentidos se me van Cuando tú me empiezas a tocar Baby, no puedo disimular Me incitas a pecar Y siento que se me van Se me van los sentidos Dame lo que pido Échate pa' acá Enamorido Sube el volumen La museta buena Que cuando me besas Todos los sentidos se me van Todos los sentidos se me van Todos los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van Y siento que se me van los sentidos se me van los sentidos se me van